Pero también la gente vino a bailar un poquito de música sabrosa, reiniciamos la música del duro, sí señor estamos en el año 2024, iniciamos Ándale señor bailador que suene la cumbia mi niño, luces de Colombia Que suene sabrosa, mira como suena, para Sarayaca, el Rambo, el famoso Berrus, toda la banda de La Pastora, sí señor, rudos de La Pastora Ándale bolengas, estamos al pool, la señora Machín, esta noche mi amiga, Loria, producciones Llegó mi compadre, el chuper Freddy, sí señor Ándale si malero no está contigo el tesón, se llama Ándale si malero, esta noche los reyes de la papaya Organizaciones brutas Y qué contentos todos están, bailando cumbias, cumbia en el sol Ándale si malero no está contigo el tesón, se llama Ándale si malero no está contigo el tesón, se llama Ándale si malero no está contigo el tesón Sí señor Pies de Ferrero, son de Puerto Rico Chígate una Hallsway La Mexicana más fiel Mira como suena, toda la banda de Guguete, sí señor Diablos locos Que suena sabroso Llegó la China El Pantro, sí señor Organizaciones unidas Llegó mi compadre Angelito, sí señor Esa noche Organización Bucaseca Si malero no está contigo el tesón, cocote o el tesón, sí señor Que suena la cumbia, cumbia en el sol Del sol la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se ve aclarar Y qué contentos todos están, bailando cumbia, cumbia en el sol Se llama A ver si malero no está conmigo el tesón Ándale Víctor A ver si malero no está conmigo el tesón, ándale Víctor A ver si malero no está conmigo el tesón, ándale Víctor A ver si malero que es la cumbia del sol Con el duro Llegó la Tamis La Tamis de Cuauhtémoc Esta noche Mi comadre Nancy Sí señor para Janitzita Para La que La que malita Ándale Mí Yasmín Mi comadre Bolengas Adicto Aferrado Sí señor Toda la fuerza letal Del duro Miami Ya güey Mexican Mafia Mira cómo suena esa brosa Esta noche Esta noche llegó El proyecto Caguamero Sí señor Ingeniero Quicho Mi niña Lin Esta noche Sonido Emperador Los 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 Bajajajas De la Pasora La familia Hernández Sonido Rumbay Hoy en la fiesta del duro Miami Esta noche la gente de Chimalhuacán, el famoso Ramsés, sí señor. A él mi marrero va a estar conmigo el que son, a él mi marrero que suena. Ándale Marlene, Anaí, Farafani, el Rayas. Ándale para todos los imperianos, sí señor. Saludos para el Roger de la 21, sí señor. Freddy. Llegó la Bebukis. Esta noche organización, Pérez Guerrero, siempre con el duro. Miami. Miami. Brian Pese, sí señor. Esta noche el famoso Guillo. El emperador Roy. Ándale que se va. Andalas ahí en este programa. Muchas gracias a toda la gente que pudió llegar su regalo hasta esta cabina, por supuesto. En esta bonita noche. Un gusto, un placer estar trabajando con toda la gente bonita. Por supuesto.